Cuénteme, cuénteme, metí una cara de preocupación. ¿Le está pasando algo grave? Pues si no me quiere contar, fresca, yo lo entiendo. No, estoy pensando en Paula, René. Es que últimamente la relación con ella se ha vuelto demasiado tensionante. Cuando vamos a hablar siempre hay una atmósfera como incómoda. Ya no sé qué decirle, cómo decírselo, ni para qué decírselo, mejor dicho. Se tensionó la cosa. Por el cuadre suyo con Pedro, ¿no es cierto? Lo peor de todo es que ella me jura y me rejura que no pasa nada. Que ella no siente nada, que... Ay, René, yo a Paula me la conozco como la palma de mi mano. Vea, Mayerly, usted lo que tiene que hacer es no echarle tanta tiza a la cosa. Porque recuerde, recuerde, el romance de Paula y Pedro no fue una cosa así normalita, no fue cualquier lagaña de Nico, no, fue el romance. Entonces, pues, es normal que ella se sienta mal al verlos juntos. Sobre todo porque usted es su hermana y su mejor amiga. Entonces, imagínese, eso es como raro. Entonces, vea, dele tiempo al tiempo. No se amarde la vida. No, 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 lo que pasa es que yo le cuento que esperaba muchísimo más de Paula. A ver, ¿cómo así? Pues sí, René, que fuera más consecuente con lo que siempre ha dicho. Que hiciera honor a la confianza que dice que me tiene. Si tanto le incomodaba mi noviazgo con Pedro, pues que fuera a la frentera y me lo dijera. Yo le di la oportunidad para que lo hiciera y no lo hizo. Y ahora me está desdando excusas, sacándome el cuerpo a toda hora. ¿Y sabe qué? Yo no pienso rogarle más. No pienso decirle que deje de darme la espalda y que se damos los mismos de antes porque cuando es evidente que la que tiene el problema es ella. Si tanto le duele, pues de malas o no. ¿Qué le digo? Pues sí. Ay, me tocó sacar el cuerpo a Mayer y que quería almorzar conmigo. ¿Ah, sí? No me diga que porque estaba muerta de ganas para almorzar conmigo. Ay, Lidia, es que no me la estoy aguantando. ¿No? Momento. Deme más pistas porque así por instrumentos me queda muy difícil aterrizar. De pronto si me da más detalles entonces yo la pueda ayudar. ¿No? Oígame usted, si es que es muy chismosa, ¿no? Ay, sí, el chismo es mi deporte favorito. Pero fresca que de esta mesa no sale nada, hermana. Además, si usted no me cuenta, se va a explotar. Ay, sí, yo sé. Es que nada, es una bobada igual. Pedro, Pedro llamó a la oficina a Mayer y pues nada, me tocó patearme la conversación. ¿Y? Mira, y que tanta risita y tanto misterio y tanta hablada en clave. Y yo me empecé como a desesperar y casi que no puedo controlarme. Mejor dicho, me faltó sacar a Mayer y a empujones de esa oficina. Ay, Paula, ¿pero quién la manda a ponerse a escuchar conversaciones de novios? Eso es lo peor. Las conversaciones de novios es lo más ridículo, lo más estúpido que hay. Fresquece. No, pues eso es lo que trato de hacer. Pero es que, o sea, yo trato de racionalizar las cosas, ¿me entiendes? Y de pensar que es lo más normal. Que Pedro llame a su novia y que le diga bobadas y que la otra se ría como una estúpida. Pero es que me empieza a desesperar y me dan es como ganas de ahorcarlos. Bueno, a ver, esa rabiecita que tiene, tiene nombre propio, Paula. Que usted no lo quiera reconocer y se esté dando palo es otra cosa. ¿Sabe qué? Usted está muerta de los celos. No, 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 no son celos. Es que también esa melofería es muy jarta, es muy jarta. Eso está bien para unos adolescentes. Pero es que para unos adultos ya no, o sea, se ve feo. O sea, es que hasta besitos se mandaron por teléfono. ¿No se puede creerlo? Además, Pedro también, óigame, que se ubique un poquito. Porque es que un día llega a declararme todo su amor y al otro día ya está en medio romance con Mayerly. No, o sea, ¿al fin qué? Pues yo no sé, llámelo como quiera, cójalo por donde se deje, enrede la pita todo lo que se le dé la gana, mi hijita. Pero, si usted no lo quiera reconocer, en este momento usted no está almorzando con su hermanita del alma Mayerly. Usted está almorzando aquí con Lidiecita, su amiga, que no le va a dejar meterse cuentos en la cabeza y que le va a decir la verdad. Usted estaba que ahorcaba a Mayerly porque se está muriendo de los celos. Y si no lo reconoce, la va a terminar ahorcando de verdad. Eso es lo peor, Lidia, que es que esta rabia que tengo por dentro, que me estoy aguantando. Yo no sé si pueda aguantarla más y en algún momento voy a estallar, le juro. No sé si yo pueda aguantarme ese noviazgo de Pedro y Mayerly. Así, todos los días, en vivo y en directo, de nueve a cinco de la tarde, no sé si pueda, no sé si lo logre, de verdad. Está complicado. ¡Gracias!